bueno gente ya os dije que quería reaccionar a algo vale a una cosita que no fuese canciones vale porque ahora mismo estamos bastante secos seguramente tengáis dos de bright y hago hoy pero pero bueno voy a intentar además de todos los directos de la mediodía y de la noche subir los videitos vale es bastante más complicado porque hay que trabajar muchísimo más pero bueno me lo estoy currando no así que nada dejad vuestra suscripción y bueno gente a lo que iba vale me levanta hoy no va a levantarme lo típico no que te pones a desayunar básicamente estará despeinado está la camiseta del pijama está bien guapa y básicamente me levantado y no va a encender una más abrir youtube me ha salido estos seis meses usate populación explosión no filter no co2 no fer vale básicamente de qué creo que va a costar nada más que veo una pecera aquí basta una pecera va a meter un peo 2 vale y base básicamente pam vale y yo creo que lo va a dejar todo vale básicamente nada más no hay que hacer del vídeo vale sólo hay que darle y pararlo y básicamente te aparece una pecera así que yo creo que no sé ni cómo titular este vídeo vale porque tiene que ser una raya mental lo que hablas aquí son ocho minutillos vale pero me había quedado bastante loco seguramente o sea es que espero que os molen este tipo de vídeos de curiosidades no porque yo creo que esto no lo habéis visto nunca y si lo habéis visto es parte es increíble así que la gente básicamente luego también me he ido aquí en la descripción por el tema de copyright y cosas de esa vale que pero no tiene pero tiene un montón de actualizaciones de 2 3 4 5 7 8 meses 9 meses 10 meses 11 meses vale gente así que nada os quería proponer que estamos en la actualización del mes 6 vale estamos en la actualización del mes 6 y básicamente si queréis que basemos directamente a del 11 porque como te hagas un vídeo por cada actualización nos salen aquí 200 vídeos vale he caído rando en la actualización 6 vale si queréis que sigamos con esta serie para ver por ejemplo vamos de dos meses en dos meses vale estamos en el 6 pues saltamos al 8 vale si queréis luego del 8 llamamos directamente al 11 o vamos de este directamente al 11 vale lo que lo que vosotros digáis así que más gente como siempre tenéis el vídeo original aquí en la descripción y nada vamos a verlo vale que he caído rando en el 6 a ver qué pasa bueno gente pues estaba viendo el vídeo que tenía copyright vale tenía copyright la musiquilla sin cop así que os pondré yo musiquilla de fondo tengo el pelo así como de lado como si fuese una montaña rusa vale pero no sé qué me ha pasado si me he peleado esta noche con alguien o algo pero bueno yo voy a empezar a grabar pantallita gente y vamos a ver qué pasa cuando deja unas peceras seis meses sin tocarla día uno mira cómo va aumentando hola puta verga 60 días que son dos meses sin tocarla vale no sé si se le ha metido peces o no o están creciendo y tienen vida propia pero creo que la pecera va a ser supongo que esto es como ecosistema vale la pecera supongo que será autosuficiente vale se está comiendo lo del techo creo ojo que ascazo tío no sé por qué hay peces vivos en pero no lo que va a comprender por el hecho de comer a qué puto asco bros vale 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 va está pasando todo muy rápido vale siguen aumentando aumentando los días ha sacado de una típica jeringuilla saca ha sacado agua tío y el agua ya tiene bichos o sea este está creando un ecosistema solamente ahí 148 días gente no sé sí que como que ha tenido ya su hijo no algo así pero pero y se le ve todo el corazón se le ve todo el corazón vale dos días después está echando otra vez el huevo o sea que sí que se está creando un ecosistema no por así decirlo en plan que la chavala va echando los huevos los huevos los huevos y se va a crear todo ahí lo que pasa es que cuando lleguemos al capítulo del mes 11 hay que va a ver un tiburón aquí metido que mira los huevos los huevos está diciendo que podemos ver el corazón si si no 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 quita eso quita eso quita eso bro ahí estamos qué es esto vale que están por todos lados vale en blanco que se están reproduciendo muchísimo se está formando un ecosistema totalmente o sea ojalá pudiese hacer eso tío lo que pasa es que me haría mucho más comerlo tío sí que tiene más huevos sí 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 vale que se pelean tú más peces tío más peces o sea más peces loco no entiendo para que coge ese agua pero vale y tampoco entiendo como arriba hay un hueco perfectamente delineado habrá puesto algo tío si no no es normal hay un hueco perfectamente delineado y no hay cositas alrededor el pez más grande sí la verdad pedazo de bicho es más chiquinino yo como se mueve eso tío no este vídeo también es un si te vas pierdes o algo así es que mirad no me jodas que esos eran ojos no me veáis del vídeo pero esos eran ojos verdad Dios que ahí hay más tío pero dónde cogen el agua y el agua así pero en blanco la vitamina tío ah que tiene otro otro tanque ole tú madre que se matan what que se mueve eso madre que tiene que ser una pasada 10 184 10 días para supongo cortar las plantas o algo así no porque parece que es una selva en vez de una si la lo que son las plantas no ha explotado el tema y cómo tienes los huevos de meter tú la mano ahí tío y las ha cortado y cómo has metido la mano uff no podría no podría no podría no podría no podría no 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 eso no sé qué significa es que lo que todavía no llega a entender es si lo has echado ha echado al principio animales o no ha hecho al principio animales vale pero literalmente se ha echado uno o dos porque uno o dos si no se mantiene se mueren enseguida como vergas se han creado hay tantos gente o sea somos conscientes de que se han creado por lo menos hay hay 10 15 veces ya pero qué es eso tú ay mira cómo comen no 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 sólo pueden ser ojos porque más de cuántos hay ahí no 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 pero a mí efectivamente se está acumulando un montón 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 mira las plantas donde está bajando gente lol 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 vale 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 es cash tío lol que puta locura de vídeo gente dios mío vale 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 pues me he quedado con ganas de ver más eh o sea habéis visto lo que se está formando es puto increíble así que nada gente si os ha gustado este videazo no se dejad Jetái dejad esa suscripción por ver esta fortune locura que yo creo que esto no lo hemos visto nunca vale esto creo que lo he titulado como una especie de si te vas pierdes o algo así o si tienes miedo pierdes o algo así si te vas del vídeo pierdes vale y básicamente pondré campecбose ¿que시 estoy hablando a él y se ha tirado osea no se Una locura, así que nada gente, de verdad Dejad ese like si os ha molado, suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo, me ha entrado todo el mal rollo Gente, chao